Sí, de mal genio y me quiebra el vidrio del carro con el revólver. A raíz de las declaraciones hechas hoy a mediodía, en las que un taxista afirmaba que un agente de tránsito lo había agredido con un arma de fuego, el jefe de los agentes de la Secretaría de Tránsito, Alexander López, habló con WebNoticias y dio su versión completa de lo ocurrido. La información que reposa en mi oficina me indica que uno de los agentes de tránsito estaba haciendo un control del estacionamiento en el sector del Centro Comercial Éxito de San Fernando, ubicado en la calle Quinta. El agente de tránsito aborda a un conductor de un taxi que estaba estacionado en un solo prohibido, le solicita la documentación para hacer el respetivo comparendo. Desafortunadamente el conductor se niega a las indicaciones del agente de tránsito y lo que hace es huir del lugar. En ese momento golpea la motocicleta del agente de tránsito, produciéndole casi la caída del mismo, e ingresa sobre las vías aledañas al barrio San Fernando. El agente de tránsito se va en persecución de este sujeto y desafortunadamente en estas vías el conductor del taxi realiza una serie de maniobras que pretendía de pronto hacer caer de la motocicleta al funcionario público. Desafortunadamente en una de esas tantas maniobras el agente de tránsito golpea con su mano el vidrio, uno de los vidrios de las ventanas del vehículo y desafortunadamente se quiebra. Hecho que es bochornoso y que es motivo de investigación por parte del Comité de Valor de Quejas de la Secretaría de Tránsito. Eso fue la versión que tengo oficialmente. ¿La gente tenía algo en la mano? Sí, claro, un anillo de grado que desafortunadamente con el impacto es el que quiebra el vidrio.